Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT en este caso de creación de barajas de los nuevos, bueno, de los nuevos he utilizado las nuevas cartas de Noferatus Antitribus el Inside Eye para hacer una baraja centrada en Noferatus Antitribus y bueno, es un mazo de 70 cartas bueno, exactamente 71 cartas y bueno, es experimental como todos los que hago y creo que la idea puede estar bien os comento que la estrategia principal del mazo es sangrar con los Vermin Channel a más 3 de sigilo es una carta que solo pide Noferatus, nos cuesta uno de sangre y es un sangrado con más 3 sigilo y enderezarnos con los Free Drive y utiliza el Inside Eye o directamente usa el Inside Eye con otro vampiro el Inside Eye es una carta que nos pide simplemente Noferatus Antitribus y en la que quemamos el Edge para quemar 3 de sangre de un vampiro controlado por otro Matusalén o para quemar 3 de pool de tu presa entonces, esta es la idea del mazo es una especie de sangrado diferente os comento la crista lo primero es una crista de grupo 4 y 3, 3-4 sobre todo vampiros de grupo 4 que tengan ofuscación y fortaleza y si acaso, algo de potencia empezamos con Green Sleeves que es un Priscuit del Shabat 3 botitos posibles y si controlas a humo, que no es el caso puedes quemar un Blue para darle un más 1 a sangre en cada acción manejamos ofuscación y fortaleza y potencia una Green Enlave 3 Teresita que manejamos potencia avanzada ofuscación avanzada y fortaleza que es la que nos interesa y tenemos más un Interceptar contra Vampiros de la Camarilla aparte, será fin de la mano negra pero que en este mazo no es importante 3 Teresita Skymar, ofuscación y fortaleza avanzado y cuando está actuando tiene un Malus es de 5 el Malus que tiene es que nos reemplazan las cartas que tú juegas hasta el final de la acción bueno, también maneja un poco de potencia pues metemos 3 Skidmar Icarus que es de capacidad 7 potencia avanzada ofuscación avanzada que es lo que nos interesa y la fortaleza cuando sangra asitosamente puedes mirar la mano del Matusalén lo cual es una muy buena habilidad a mí me parece bastante buena esta habilidad Frank Lispar metemos un par de Frank Lispar ofuscación avanzada potencia y fortaleza y por último Aaron Baturs que tiene potencia, ofuscación y fortaleza básicas y esta es la crista que utilizamos pasamos a las cartas máster cartas máster pues metemos un Oferatu Kingdom pide un Oferatu Antitribu, 2 de Pool es una localización y durante tu fase de influencia la giras y mueve uno de sangre del banco a un Oferatu en la región incontrolada muy buena nos va dando un poco de Pool el Information Network para darnos interced a un Oferatu Antitribu el Hunting Ground de los Oferatu Antitribu un Perfeccionista un Video View un Direct Intervention una Power Base Montreal para ayudar al Oferatu Kingdom un RAC para ir ayudando a nuestros vampiros a rellenarlos un Sueño de Afinge una Blue Dull y un Par de Vesel vale pasamos a las acciones las acciones pues metemos 8 Vermin Channel que la he explicado antes y luego 8 Inside Dirt y esta es digamos como vamos a intentar hacer puntos en mesa como vamos a intentar matar a nuestras a nuestras presas es un mazo de recorrido un poquito lento no es rápido pero si tiene la capacidad de de hacer hacerle daño a nuestra presa como más acciones ya fundamentado en equipos y aliados y criados pues metemos algunos Magnum unas pistolitas tres pistolitas un Gran Madre de Dios y Talis para cuando nuestro predador o presa ponga cualquier minion en juego en cualquier fase excepto la fase de enderezado ese minion es girado y ese minion si es un vampiro más joven quema uno de sangre un helicóptero que este es un equipo un pelín caro pero quiero probarlo en este mazo a ver que tal va cuando un minion se equipa el helicóptero el helicóptero se gira y este y después de resolver la acción este minion puede girar el helicóptero bueno punto después de resolver una acción exitosa puede girar el helicóptero para enderezar al minion o sea que es como un free drive gratuito bueno gratuito nos pagamos tres pero algunas computadoras para que nos den más uno sangrado cuatro tasha morgan que es mejor porque no nos cuesta no nos cuesta pull un jack simon también nos da sangradito y un mr wintro que nos da más un interceptar y estos son el el pull de acciones que llevamos paso a los modificadores de acciones que metemos free drive ocho free drive que yo creo que es buena cantidad de free drive y ahora un poco de sigilo un poco de pull de sigilo dos forgotten labyrinth que nos vale para los inside beat los in crowd y ocho ocho los in crowd y shallower by night el shallower by night nos va a dar además del sigilo maniobra que nos va a ser bastante útil para el tipo de combate que llevamos seis shallower by night tenemos una buena cantidad de sigilo además de los enderezarnos con los free drive para hacer los inside y por último y por último el combate vamos a intentar un combate a larga distancia con las motocicletas la motocicleta es una carta de potencia que solo la podemos utilizar en rango largo y nos dice que a básica que la gran mayoría de los vampiros que utilizamos la potencia que la tiene a básica pero a básica está muy bien porque hacemos un golpe de 3R de daño y prevenimos un daño del golpe del minón oponente cuidado del golpe no ambiental y durante si el minón oponente tiene celeridad con quemar uno de sangre previene todo el daño de este golpe a superior pues mejor claro pero la ventaja de este golpe es que además nos previene daño nos previene un daño o por ejemplo a Teresita si la usamos con Teresita que tiene potencia avanzada pues nos prevendría 2 de daño que tampoco estaría mal porque el resto de los demás vampiros tienen la potencia a básico ah bueno mira Icarus la tiene avanzada también la podría utilizar avanzada Teresita y Icarus creo que son los dos que podrían maximizar la utilización de esta carta pero vamos la idea son 3 de daño y previniendo uno a larga distancia no está nada mal vale por eso necesitamos las maniobras tanto las del Chalweba y Nai 7 esto es un cicle miremos como las del Behind You el Behind You si vemos una situación muy peliaguda en un combate podemos esquivar aunque solo lo vamos a utilizar en la primera ronda de combate entonces podemos maniobrar o esquivar a unas malas si nos enfrentamos a un combate peligroso con daños agravante a distancia o robos de sangre pues una esquiva nos puede ayudar bastante 6 Behind You esto hacen 12 12 maniobras en total las 6 del Salweb by Nai y las 6 del Behind You teniendo en cuenta que estas maniobras las podemos utilizar o como sigilo o como esquiva entonces creo que es bastante versátil por último vamos a meter 6 Soa para prevenir daños ambientales o daños no agravantes la mayoría creo que todo exceptuando Skin Mar si que es el único que tiene fortaleza avanzada los demás la tienen a básica pero bueno prevenimos 2 de daño no del golpe sino simplemente bueno del golpe también o del golpe o ambientales o de lo que sea entonces pues bueno es un plus a la prevención que tenemos para escapar un poquito mejor de los combates no es un combate muy potente pero si es un buen combate no está mal no estamos indefensos de acuerdo además señalar el hecho de que también podemos maniobrar con las pistolas irnos a lejos pegar el tirito y prevenirnos entonces tenemos bastantes opciones para para que los combates no vayan mal se podría meter el se podría meter en la fortaleza que nos da la prevención y presa bueno es una opción bueno podría probarse sí y este es el mazo es un mazo muy sencillo de utilizar creo que tiene opciones para hacer tus puntitos en mesa y tiene un mazo a pocas cartas a 71 cartas no es un mazo a 90 cartas es cuestión de probarlo simplemente a ver cómo funciona en una mesa yo creo que está bien se puede probar otras cartas evidentemente aumentar incrementar la cantidad tanto de los vermin channel como de los inside ear que me parece una excelente carta porque ya que no puede ser ni reducida porque no es un sangrado no es una política lo único que te la pueden es parar pero creo que llevamos una buena cantidad de sigilos para que eso no pase o por lo menos que sea bastante complicado y poco más este es la baraja espero que que os haya gustado la tengo que probar a ver que tal funciona y nada cualquier error ya sabéis comentármelo decírmelo en los comentarios y lo corrijos en las notas del vídeo muchas gracias a todos por verlo y por pasaros y saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.